¡Tú me traicionaste! ¡Britney! ¡Es suficiente! ¡Britney se ha ido! ¡Ahora soy Hartley Quinn! ¡Ya déjenme salir! ¡Britney, la mejor estudiante universitaria de psicología trabajará contigo, ¿oíste? ¡Señor Stacy, puede irse! ¡Yo misma me encargaré del criminal más joven del mundo! ¡Me vengaré de Justin por traicionarme y haberme mandado aquí! ¡Por fin nos conocimos! ¡Soy tu fan! ¡Dame un autógrafo, por favor! ¡Pero qué interesante! ¡Me encantaría hacerlo, pero tengo las manos atadas y no puedo! ¡Eso lo arreglo ahorita! Bueno, ahora vas a ayudarme a salir de este agujero. ¿Qué? ¡No, no puedo! Pero vaya que yo te gusto. Y justo ahora necesito una chica valiente. ¿Una chica? ¡La salida está ahí! ¡Alto ahí! ¡Stacy! ¡Britney, atrápalo! ¡Britney, ¿qué estás haciendo? ¡Britney! ¡Ahora, vámonos! ¡Alto ahí! ¡Déjenme ir! ¡Britney, ayúdame! ¡Ay, pequeña traidora! ¡No podrás salirte con la tuya! ¡Señorita Stacy, yo, yo puedo explicarlo todo! ¡No quiero escucharte! ¡Y a ti, te enviaré a la prisión de ladrones peligrosos! ¡Señorita Stacy, denme una segunda oportunidad! ¡Yo transferiré a Jokris a esa prisión! ¿Qué estás diciendo? ¡Yo, yo no tengo la culpa! ¡Él, él se metió en mi cabeza! ¡Tú me traicionaste! ¡Britney! ¡Britney se ha ido! ¡Ahora soy Jarni Gwen! ¡Oye, arruinaste mi limonada! ¡Acostúmbrate a las decepciones de la vida, chamaquita! ¡Maldita! ¡Gracias por el cumplido! ¡Ya me voy! ¡Tengo que darme prisa para salvar a mi Jokris! ¡Tengo que salir de aquí ahora mismo! ¡Ya regresé con mi amorcito! ¿Me extrañaste? No me equivoqué contigo. ¡No dejaré que te escapes! ¡Vamos! ¡Parece que alguien se olvidó de recargarlo! ¡Qué lástima! ¡Britney, no te reconozco! ¡Piensa en lo que estás haciendo! ¡Más adelante no habrá vuelta atrás para ti! ¡Britney ya no existe! ¿Oíste? ¡Ahora soy Jarni! ¡Britney! ¡Todos arriba en las manos! ¡Si no se muevan, esto es un asalto! ¡Ahhh! ¿Vas a ir a explotar todo aquí? ¿O asustar a todos con un blaster? ¡Ay! ¡Por favor! ¡Déjenme ir! ¡Les daré todo el dinero! ¡Entonces, ¿qué haces ahí quieta? ¡Vale! ¡Qué miedo que dan! ¡Eso fue demasiado fácil! ¡Ya viene la policía para acá y ahorita los arrestarán! ¡Tú eres una chica muy mala! ¡Y sabes que te mereces ser castigada! ¡Ay! ¡No te acerques a mí! ¡Alto ahí! ¡Llegó la policía! ¿Qué tontería es esta? ¿Un ladrón de maniquí? ¡Los ladrones escaparon! ¡Déjame ir! ¡Oh, tal vez tú seas la ladrona! ¡Vamos a prisión y ahí lo resolveremos! ¿Oíste? ¿De qué estás hablando? Tengo un ladrón activo. Manda refuerzos al lugar de los hechos. ¡Tenemos que huir de aquí antes de que llegue la policía! ¡Uy! ¡Ya sé qué hacer! ¡Agarra! ¡Harley! ¡Sí que eres increíble! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Déjame ir! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y siéntate! ¡Ah! ¡Sí! Espero que de esta forma la policía pueda encontrarme en el camino. ¡Ah! ¿Qué? ¿Nos detuvimos? ¡Tengo que huir! Yo, Chris, ¿qué te parece si destruimos toda la ciudad juntos y nos quedamos aquí solos tú y yo? Ese es un plan brillante, pero venga, digamos que tú sola sin mí. ¿Qué onda? ¿Acabas de despedirme? ¿Por qué diablos está abierto el maletero? ¡Oh no! ¿A dónde se fue nuestro dinero? ¡Esa mocosa estúpida se escapó y tiró todo nuestro dinero! ¡Ah! Tanto que nos arriesgamos, ¿y para qué cosa? ¿Qué obtuvimos como resultado? ¡Nos quedamos sin dinero! ¡La policía nos encontró! ¡Hay que huir inmediatamente! ¡Esperando! ¡Ningún policía conoce esta guarida! ¡Es 100% Justin asustándonos! ¡Él es mi viejo enemigo! ¡Ese es sinvergüenza! ¡Ahora le mostraré quién manda aquí! ¡Oh no, no, no! ¡Ni se te ocurra prenderle fuego a mi guarida! ¡Ups! ¡Demonios! ¡Qué padre estuvo eso! ¡Quiero más! ¡Oh, espera un poco! Iremos juntos a la guardia de Justin y ahí soltarás tu pólvora, ¿ok? Así uno no adivina que es un ladrón. ¡Él me entregó a la policía! Así que ahora yo le quitaré lo más valioso que él tiene. ¡Oh, mi perrito! ¿Yo, Chris, te estoy soñando de nuevo? ¡Este será el peor sueño de toda tu vida! ¡Ay, no! ¡Esto no es un sueño! ¡Mi señor perro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está vivo! ¡No! ¡Sólo eso no! ¿Por qué golpeas tan débil? ¡Necesitas golpear más fuerte! ¡No esperes elogios de su parte, él! ¡Sólo se ama a sí mismo! ¡Yo, Chris! ¡No necesita a nadie! ¡Todos se me pegan a mí! ¿Lo ves? Dijo que no te necesita. Mejor vente de mi lado. Gente como tú debería de ser bien apreciada. ¡Hartney nunca hará eso! ¡Estás equivocado! ¡Mocosa! ¡Casi me llenas todo de pintura! ¡Fuera de nuestra guardia! ¡O si no, la próxima bola de pintura irá directito hacia ti! ¡Tú sí eres realmente genial! ¡Y creo que ya me gustas! ¡Todavía no lo entiendo! ¿Cómo pudo ponerse del bando de ese? ¡De ese tonto de Justin! Un trago doble para este choc, Chris. ¿Un mal día? ¡Sí! ¡Y ahora te lo estropearé a ti también! ¿Qué es este lápiz labial en mi paso? ¡Señor! ¡Ese es su propio labial, señor! ¡Ah, es cierto! ¡Por tu culpa me arruiné el maquillaje! ¡Justin, eres tan gracioso! ¡Pero si ni siquiera dije nada! ¡Solo siéntate y cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué onda! ¿Tienen una cita? ¡Oiga! ¡No puedes subirse ahí! ¡No cállate y no molestes! ¡Está bien! ¿Qué onda? ¿Vino la policía? ¡Vámonos! Parece que tu novio se escapó. ¡Pero qué pena, ¿verdad? ¡Así que esto es obra tuya! ¡Eso es! ¡Carácter! ¡Orgulloso de mi chica! ¡Me encanta mi dinero! ¡Regresé aquí para reclamar lo que es mío! ¡Oh, no! ¡No te voy a dar nada! ¡Qué simpático es yo, Chris! ¡Carney! ¡Vamos, ayúdame! ¡Ay, mira nada más! ¡No puedes hacer nada sin mí! ¡Carney! ¿Para qué demonios quieres a Justin? ¡Vuelve conmigo! ¡Ajá! ¿Para qué después me dejes? ¡De ninguna manera! ¡Puedo explicarte! ¿Por qué no dejo que nadie se me acerque? ¡Oh, bien! ¿Todo listo? ¿Chris? ¿Qué te has hecho en la cara? Dime, ¿acaso sí te gusta? Ahora ya no vas a avergonzarte de mi marca de nacimiento en la cara. ¿Estás bromeando? ¡Te has convertido en un monstruo! Pero si esto lo hice justamente por ti. ¡O sea, mírate! ¡No necesito novios por tu pájaro! ¡Lo nuestro que hice termina! ¡Ahora nunca más volveré a confiarle! ¡Mi corazón a nadie! ¡Ni nada! ¿Así que por eso estabas actuando tan frío conmigo? ¡Garney! ¡No lo escuches! ¡Mejor ayúdame! ¡No cállate! ¡Garney! ¿Entonces sí quieres volver conmigo? ¡Por supuesto! ¡Por fin me lo propones! ¡En cambio, este ya me tiene harta! ¿Qué? ¿La policía está cerca? ¡Debes ser un buen actor! ¿Esta es tu broma otra vez? ¡No soy yo! ¡Ya vámonos! ¡Para! ¡Olvidamos algo! ¿Oh? ¡Ahora sí! ¡Ya podemos huir! ¡Eres insuperable! ¡Fue un plan brillante, ¿verdad? ¡Todo para dejar a Justin sin dinero! ¿Entonces todo este era tu plan? ¡Sí! Estoy demasiado enamorada de ti. ¿Cómo para dejarte? ¡Deténdense inmediatamente! ¡Rotney! ¡Vamos, corre! ¡Ya! ¡No puedo correr más! ¡Parece que es el final! ¡Oh, no! ¡No nos rendiremos tan fácilmente! ¡Ven, súbete! ¡Te adoro! ¿A dónde se fueron? ¡Urgente! ¡Mandan refuerzos! ¡Cambio! ¡Vámonos! ¡Casi los atrapo! ¡Simplemente desaparecieron como si se evaporaran! ¡Yo me cansé de esconderme de la policía! ¡Cómo me caen mal! ¡Yo, Chris! ¡Yo, Chris! ¡Mi amor! ¿Qué sucede contigo? Bueno, me quedé dormido Es tan cómodo dormir aquí ¿Para qué demonios tenemos un ataúd en la casa? Podemos pretender que ya no estamos aquí Y despertar de nuestro funeral y comenzar una nueva vida ¡Qué buen plan! ¡Eres un genio! ¡Siempre soñé comprobarme un ataúd a ver cómo me queda! ¿Dónde está ese cochino cementerio? ¡Ya no tengo fuerzas! ¡Aquí! ¡No se muevan! ¡Policía! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Llegamos a un callejón sin salida! Ok, no hay tiempo para pensar ¡Tenemos que actuar rápido! ¡Por fin los atrapé! ¡No! ¡No vamos a volver a prisión! ¡Es mejor desaparecer para siempre! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Datáganse! ¡Ah! ¡Idiotas! ¡Este es el final! No tienen aliento Yo, Chris y... Jarni Ya no están con nosotros Ellos se lo buscaron Solo arruinaron la vida de todos Pues la verdad Yo sí voy a extrañar mucho A mi archienemigo Entonces Ya no tenemos Un criminal peligroso En la ciudad Es hora de encargarse de usted Señor Justin ¡Oh, no! Esa es una mala idea ¡Oye! ¡Alto ahí! ¡Estás arrestado! La idea de hacer un túnel en el suelo Y llevar máscaras de oxígeno Fue simplemente increíble Ahora nadie interferirá Con nuestra felicidad Sí Ahora ya no te necesito más Así que te dejo ¿Es neta? ¿Esta es una estúpida broma? ¡Dime que es una broma! El voto se acabó entre nosotros Y por cierto El dinero me lo llevo yo ¡Oye! ¡Devuélveme la lana! ¡Yo se la robé honestamente a Justin! ¡Lo odio! ¡Traidor! Y yo todavía que le creía Su lamentable historia Y él me abandonó así nomás Ya lo decidí Debo vengarme de yo, Chris Tengo tanta hambre ¡Comida a domicilio! ¡Adelante! ¡Tanta comida! ¿Estás organizando una fiesta genial aquí? ¡No! ¡Todo es para mí! ¡Qué delicioso! ¿Qué es esto? ¡Tu ex es un patán! ¿Qué? ¿No sabes quién es yo, Chris? ¡Mi ex compañero de locuras! ¡Sí! ¡Él es el príncipe del mundo criminal! Pues igual suena que es un patán ¿No quieres vengarte de él? ¿Qué? ¡Claro que quiero! Pero yo, Chris, es demasiado inteligente No puedo encargarme de él yo sola No te preocupes por eso Tendrás todo un equipo Traeré a las mejores chicas Este es nuestro equipo Todas estas chicas también quieren vengarse de sus exparejas ¡Ay no! ¡Al diablo! ¡Me largo! ¿Qué ocurre? No voy a ir a ninguna parte con estas Ellas arruinarán todo el plan Simplemente no las conoces bien ¿Así? ¡Muéstrame cómo golpeas! ¡Toma esto! ¿Qué es ese pequeño golpecito de gatito? ¡Auch! ¡Ya basta! No quiero romperme las uñas Pero puedo rasguñar la cara con ellas ¡Ay! ¡Yo sí sé golpear! ¡Ah! ¡Arney! ¿Cómo estás? ¡Todo es perfecto! ¡Ahora todos somos un solo equipo! ¡Y nuestro primer objetivo es yo, Cris! ¡Sí! Creo que voy a necesitar esto ¡Ah! Y con esto podré darle su merecido a yo, Cris ¡Definitivamente se arrepentirá de haberme dejado! ¡Ah! ¡Sí! Puedo reconocer esa fragancia entre miles ¡Es la camisa de yo, Cris! ¡Lo extraño tanto! ¿Qué tanto hace Harni aquí? ¡Ay, diablo, esta venganza! ¡Yo solo quiero de vuelta a yo, Cris! ¡Ay, no inventes! Tengo que contarle todo urgentemente a las chicas Me pregunto ¿De qué tanto estarán hablando las chicas? ¡Pero Harni dijo que todo entre ella y yo, Cris, se había acabado! ¡Ajá! Pues yo la vi llorando en la habitación Abrazando su camisa con todas sus fuerzas O sea que si él solo chasquea los dedos Ella correrá hacia él sin dudarlo ¿Entonces Harni abandonará nuestro plan de venganza? ¡Ah! Bueno, pues qué onda, mis muñequitas ¿Están listas para la dulce venganza? ¡Sí! ¡Harni! ¿Cómo estás? Todo está muy bien Harni Siempre está mejor que todos los demás Harni es fuerte Tiene tanto dolor Y se esfuerza mucho por no demostrarlo No puedo verlo a la derecha ¡Tampoco está a la izquierda! Tampoco está en el cielo ¡Ya lo vi! ¡Él es mío! ¡No, es mío! ¿Y quiénes son ustedes? ¿Son más fanáticas? Bueno, ¿qué quieren? ¿Un autógrafo o una foto? ¡Queremos golpearte! ¡Quítame las manos de encima, loca! ¡Esta es mi venganza por dejarme y por todo el dolor que me causaste! ¡Harni! ¡Atrápalo! ¿Realmente pensaste que funcionaría? ¡Para eso tengo un plan alternativo! ¡Oh, no! ¡Mi maquillaje me estás avergonzando! ¡Eso te mereces! ¡Vamos, chicas! ¡No les perdonaré lo que me hicieron! ¡Ahora huyanme y temanme también! ¡No te tengo miedo! ¡Aún lo logramos! ¡Hurra! ¡Qué padre le mostramos a ese Jocris! ¡Quiénes son las chicas geniales aquí, ¿verdad? ¡Sí! Jocris, no entiendo. ¿Por qué estás tan triste? Parece que nunca volveré a salir con Jocris. Ahora sí, definitivamente él no me perdonará. ¡Este no es el final de nuestra historia, Jarni! ¡Jocris! ¿Qué? ¿Cómo rayos nos encontraste? ¡Eso no importa! ¡No me quedaré con los brazos cruzados después de lo que me hiciste! ¡Jocris! ¿Qué estás haciendo? ¡Esta es mi venganza! ¡No, Jarni! ¡Nosotras te ayudaremos! ¡Jarni! ¡Jocris! ¡Eres un sinverguento! ¿Qué? ¿A dónde fue él? Pero no quedó ningún rastro de él. No puedo creer que Jarni se haya ido. Y yo que tenía tantas ganas de vengarme de mi ex, pero ahora eso es imposible. ¡Pues podríamos hacerlo entre las tres! ¡De todos modos seguimos siendo un equipo! ¡Mmm, sí, es cierto! ¡Exacto! Y el traidor de mi ex será nuestro segundo objetivo. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Hola, hermosa. ¿Puedo sentarme aquí contigo? Bueno, si puedes. ¿Quieres ir a nadar juntos? Sí, por supuesto. Me iré a cambiar rápidamente y volveré. Mi nombre es Eric, por cierto. Ella Tiffany. Honey, ¿ese es tu ex? Sí, está coqueteando con alguien otra vez. Bueno, ahorita me las va a apagar. ¡Cúbranme! ¡Ahora es cuestión de esperar! ¿Dónde están mis cosas? Este traje de baño te quedará perfecto, por cierto. ¿Quién te queda ese color? Y se ve que es tan nuevo con tanto hoyo. ¡Eric! ¿Dónde estás? ¿Qué traje de baño tan interesante te amas, Eric? Creo que mejor me voy. ¡Tontas! ¡Me arruinaron todo! Pues, ¿qué onda? ¿De quién nos vengaremos ahora? ¡Son ellas! ¡Esas chicas me arruinaron la ropa! Eso lo resolveremos ahora. ¡Oh, no! ¡Fue por la policía! ¡Jurra! ¡Ahí están! ¡Ahí están ellas! ¡Atrápelas! ¡Saltos ahí! ¡Deténganse! ¡Yo, Cris, tonto! ¡Me dejo sola en esta isla! ¡Hola, mi amor! ¡Te recuerdo que tú me dejaste! ¡Vaya que me encanta tu mal genio! Y bueno, te dejé para ver si te volvías así de loca o tal vez no. ¡Pues, qué tonto eres! Aunque, la verdad, me gustas mucho. En esta isla no hay policías en la isla y además nadie nos conoce aquí. Entonces, ¿no tendremos que escondernos de todos? Sí, pero ahora ya no existe ninguna Hart, ni ningún yo, Cris. Ahora solo están Britney y Cris. ¡No sabes cómo te adoro! Amigos, pero tampoco estaré aquí por mucho tiempo. Muy pronto me iré a... Cris y casa. ¡Oye, ya déjame ir! ¡Tal vez yo soy claustrofóbico y estoy aquí! Justin, tienes compañía. ¡No puedo ir a la cárcel! ¡Es una tortura! ¡Aquí ni siquiera hay libros! ¡No me importa! ¡Has cometido un delito y por eso serás castigada! ¿Y ustedes por qué están aquí? Porque nos vengamos de mi exnovio traidor. ¡Que pase el afectado! ¡Señor Eric, ¡que pase! ¡Le pusieron un traje de baño de niña! ¡No puedo! ¡Sí, esa fue mi idea! ¡Ya lo ve! ¡Ella acaba de confesarlo todo! ¡¿Cuándo me van a devolver mi ropa?! ¡Sus cosas son nuestra evidencia! ¡Venga por ellas mañana! ¡¿Qué?! ¡No puedo irme a casa vestido de esta manera! ¡Mira, todo mundo se reirá de mí en la calle! ¡No tengo tiempo para esto! Amigos, hola a todos. Hoy ustedes y yo asustaremos a nuestros actores. Vale, vengan conmigo. ¿Viste aquí cómo se mira? Sí. ¿De qué están hablando? Estamos viendo unas fotos. Mira, ¿qué te parece? ¿Qué te pasa? ¡Fue una broma! Pues no fue una broma graciosa. Sí fue graciosa, solo que ustedes no aguantan nada. Bueno, vamos a buscar a alguien más. ¡Órale, los TikToks están chidos! ¡Oh, un nuevo video! ¡Oh, ahí estoy yo! ¡Hey, Justin! ¿Me regalas unas papitas? Claro, sí, toma. ¿Por qué estás gritando? ¡Es una broma! ¡Me asustaste, Sara! Hace rato, Sara nos asustó a Honey y a mí. Pensé que la golpearía. No pasa nada. Solo hay que hacerles una broma más adelante y listo. ¡No ha sido suficiente! ¿Por qué se molestan tanto? ¡Es divertido! Amigos, ¿qué reacción les pareció más divertida? ¡Escríbanlo en los comentarios! ¡Hola, girls! Un dato curioso es que vine de Crazy Casa, pero no vine solo. En realidad, el camarógrafo vino conmigo. Ahora hace pruebas en Crazy Casa y no mostrará nada a medias. ¡Hajajajajajaja!